¡Suscríbete al canal! Voy a empezar a hacer, como veréis, ahora voy a ir a la tienda, voy a empezar a comprar sobres de bronce y el porqué es muy sencillo, ya que vamos a empezar con los jugadores más penosos que hay en el juego, entonces me gastaré unas cuantas monedillas y más dos jugadores que tenía en el club y juntaremos un equipo súper descompenetrado con gente de diferentes ligas, con gente que no tiene nada que ver con esa alineación y poco a poco iremos creciendo con mi ayuda y con vuestra ayuda. Entonces vamos a empezar ya con lo divertido, después de deciros cómo se llamará esta serie, lo más importante de ella y el pilar fundamental vais a ser vosotros, como bien os dije desde un principio voy a querer que participéis en todas mis series y de la forma que se me va ocurriendo es la siguiente. Esta serie se dividirá en dos partes que encantará el futuro del siguiente vídeo, si gano me primerisco un jugador nuevo, pero siempre siguiendo el orden progresivo, de bronce a bronce brillante, de bronce brillante a plata y así sucesivamente. ¿Cómo seleccionaremos un jugador? El comentario con el nombre del jugador más votado, con más likes en este caso, será el elegido. Siendo así, progresivamente podréis seleccionar jugadores que vosotros queráis, como bien os dije desde un principio de la serie, quería jugar con jugadores que vosotros queríais que eran buenos y que yo no había probado. Y así poder verlos, entonces en este caso deberían de ser baratos, nunca jugadores más caros de 2000 monedas o así, y así la gente que le guste también como juegan podrán comprarlos. Os recomiendo a todos poner variedad de jugadores, por ejemplo, delanteros centros, extremos, laterales, defensas centrales, no solo poner delanteros porque si no, siempre estaríamos cambiando el mismo delantero y lo que queremos hacer es un equipo competitivo para llegar a primera. Bueno, esto sería la parte positiva de la serie, ya que si ganara me recomendaréis un jugador y en el siguiente vídeo estrenaría un jugador nuevo y mucho mejor que el que tengo ahora seguramente. Os recomiendo que aparte del nombre del jugador me pongáis la nacionalidad, el puesto y la liga en la que juegan, ya que a lo mejor yo no los conozco todos, aunque sea Callejón ponérmelo igual. Y ya dicho esto, espero que hayáis entendido la parte del premio porque ahora viene la parte negativa de todo y será la parte graciosa de esta serie, que vendrán las derrotas. ¿Qué pasará en las derrotas? Porque si pierdo el partido tendréis que ponerme un castigo, entonces los comentarios serían totalmente diferentes, tendréis que ponerme un castigo y los castigos nunca afectarían a los jugadores. No podríais otro jugador, por ejemplo, si hemos conseguido ya uno de oro, nunca podríais ponerme Pujita, Beñati, ponga tal de bronce. Por eso no podríamos tocarlo, ya que así nunca avanzaríamos. Y lo que tendríamos que hacer es, los castigos serán los más graciosos aún, serán en plan cambiar el mando a manual y en el siguiente partido tendría que jugar en manual, que sería muchísimo más complicado para ganarlo. O juega con tu novia de dobles y en este caso fuera un castigo. O incluso cambiarme los jugadores de puestos, o juega con extremo en medio centro, ese tipo de cosas. Lo único no es proceder de oro a plata ni nada de eso. Y del resto, todo lo que os ocurra, juega al revés, ya que jugaré con la Kami, me estaréis viendo siempre en todos los partidos que dispute en esta serie. Y todo ese tipo de castigos. La forma de seleccionar el castigo será igual que en los premios, el comentario más votado seguramente sea el más original, ya que muchísima más gente haya votado por él, será el que me aplicaré en el próximo partido. Bueno chavales, de aquí ya estamos llegando a la finalización de este vídeo de presentación de nuestra nueva serie. Espero que os guste, espero que colaboréis muchísimo, ya que está hecha para vosotros. Y si vuestras manitos arriba en los comentarios nunca vamos a poder tener ni un castigo ni un premio. Espero que me recomendéis los vuestros mejores jugadores. Ya os digo, nunca pasando de 2K o así, porque si no la gente que le guste a este jugador como juega, nunca podrá comprarlo o no se arriesgará a comprar un jugador de bronce por más de 2.000 monedas o así. Esa sería la parte de los premios y de los castigos sería lo siguiente. También cogeríamos el comentario más votado, con más manitos arriba que tenga el más original, sobre todo seguramente voten el más original. Y espero que en ese aspecto no seáis muy crueles conmigo, no me hagáis pasar malos momentos. Pero también espero que sea divertido, por eso lo hago, he intentado juntar todo en uno. Handicap con penetración lo tendremos, Handicap seguro que algo tendremos, así que veremos si realmente influye o no influye. Empezaremos en quinta división, como estáis viendo, y acabaremos, intentaremos acabar por lo menos en primera. Esta serie me gustaría tenerla, es un proyecto para el FIFA 14, ya que quiero seguir con vosotros aquí. Y espero que sea una de mis series más fuertes, ya que quiero jugar partidos con estos equipos y quiero ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde, con qué jugadores podemos acabar. Quiero conocer vuestros jugadores preferidos, los jugadores más chetados, los jugadores más baratos y buenos. Quiero hacer un poquito de todo y sé que nos vamos a entretener. Así que espero vuestros comentarios, como siempre, vuestros likes y hasta otra, chavales.